Música Sean todos bienvenidos a este canal, como están? Espero nos encuentren todos bien Pues bueno, ahorita estoy grabando un video, pues si verdad Estoy grabando ya anoche, quiero aclararles que bajó muchísimo la temperatura el día de hoy Bajó muchísimo, entonces lo que tuve que hacer es que bajara a mi gallo y a mi gallina de pelea En un lugar como que un lugar que no le entrara demasiado aire Porque pues en esas temporadas se enferman mucho nuestras gallinitas de moquillo Así que tengan cuidado, manténgalas en un lugar donde no les entre frío en estos tiempos Y como pueden ver aquí, pues si está encerrado, ahora si que no le entra aire Pero aún así le puse esta sabanita para que no entrase frío a ellos Como pueden ver aquí están, están ahora si que están bien Están este, el gallo pues se nota la diferencia de tamaño Pero pues los pongo a ellos dos porque el gallo pues Al fin de cuentas el gallo calita a su gallina Así que pues perfectamente están los dos juntitos, se las pasan juntitos Pues bueno, vamos a la azotea Como pueden ver aquí pues ya es noche, claro está, verdad, les acabo de mencionar Y aquí en esta jaula que están viendo aquí Pues yo tenía a mi gallo Willy A mi gallo Willy, al ese rojito Los tenía aquí con arena de pelea Pero los tenía tapados con la, les puse unas lonas Tienen dos lonas Pero pues aún así Este, aquí les entraba mucho, mucho frío Aquí de hecho aquí también los tenía aquí adentro También los pasaba aquí Pero pues como tienen ese tipo de reja También les entraba frío Entonces pues dije no O sea los tengo que bajar O sea que los bajé al, o sea al otro piso Aquí tengo a mis gallinitas ya dormidas instaladas Como pueden ver aquí no les entra frío Aparte ya están tres puntitas Están en un lugar donde no les entra frío Y pues bueno Ahora sí que ese es su gallinero Ellas también Y pues bueno Bueno el gallo está con el su gallo Y sus dos gallinas ¿verdad? La roja es gallinda La negra es gallina Y el lavado es gallo Entonces pues les digo Aquí no entra nada de frío Aquí ahora sí que les protege mucho el frío Pues porque están juntitas Generan calor Y así ¿no? O sea no tengo ningún problema aquí Aquí está gatito Pues bueno vamos al siguiente día Y a ver que tal amanece Vamos para allá Ah pues bueno Quiero aclarar dos cosas súper importantes Es que gracias a Dios Ha salido el sol por fin Pero ojito Aún así que ha salido el sol Como ustedes pueden ver Como pueden observar Aún así Aún así Está haciendo frío Aún así Está haciendo el aire frío Y aguas chavos Con esto Porque realmente Importa muchísimo esto Ya las gallinas tienen hambre Pero importan mucho Porque Nuestras gallinas Nuestras gallinitas En este tiempo Se enferman más De lo habitual Así que aguas Entonces como les decía Está haciendo Está haciendo Como ustedes ven Calor Está haciendo calor Pero aún así El aire está frío Y pues son cambios bruscos De la temperatura Así que pues Hay que cuidar más A nuestras gallinitas Darles de comer Y darles Ahora sí que Vitaminas Para que no se enfermen Y pues nada Ahorita vamos a pasar A darles de comer Y nada Vamos para allá Lo primero que voy a hacer Es este A esta gallinita También les voy a dar Su primera comida Entonces las voy a dar Aquí para que ella Coman aquí Bueno entonces Esta gallinita Este pelea La tengo encerrada Porque pues se pelea Con las otras Obviamente no la voy a dejar Este No la voy a dejar Suelta Porque pues no Voy a dar poquito Porque como es una Pues La parte como Es de pelea Ojo Yo a ella No la pienso Este Como para la pelea Dedicarme a eso Pues porque Aparte de que no soy muy buena En eso Pues realmente no Soy primerizo en eso Así que pues No sé mucho de eso Así que mis disculpas Vale pues ya está Su primera comida de ella Así que esperemos que coman Ahora ya tienen hambre También estos Y vamos a darle A su A su A su traste También de ella Vale donde comen Es en un lugar de perro En un traste Pero para perro Pero pues Para que no tiren la comida También hay que reciclar No hay que tirar las cosas Claro está Pues yo creo que así es suficiente Si tienen más Pues ahorita les sirvo más Vamos a pasar con el gallo Que lo tengo del otro lado Vamos para allá Miren nomás A esta cosita tan bella Que tengo aquí Pero bueno Este es el gallo Este es este Pues le doy de comer También Vamos a darle de comer Hoy les voy a dar agua A este gallo lo tengo Aquí en su jaulita ¿Por qué? Porque como tengo El otro gallo también Se pelean No piensen que también Nada más tengo encerrado A este gallito Nada más No También tengo También encierro a veces Al otro gallo que está allá Y a veces sacó a este Pero pues ahora sí que se turnan En diferentes tiempos Uno sale Y otro se mete Y otro sale Y así sucesivamente ¿No? Como pueden ver La vista es sumamente bonita Este Está siendo solo Gracias a Dios Pero bueno Vamos a pasarle de comer No le dejamos tanto de hablar Porque él también tiene hambre Aunque todavía tiene comidita ahí Pero pues hay que darle También tortillita Porque A él le gusta también Mucho la tortilla De hecho Él se crió Como les decía Él se crió mucho Con tortilla Así que pues Les gusta la tortillita Así que pues Perfectamente está Me toca también limpiarle Limpiar todo esto También me toca limpiar Así que pues ya También me toca Abarrar todo También acá Le vamos a dar Un poquito más Porque él sí come más Vamos a ver Va Pues nada Willy Nos vemos Como les decía Este En esos tiempos Hay que pues Cuidar a nuestros gachos A nuestros A nuestros pollos Hay que Darle las vitaminas necesarias Porque pues En estos tiempos Bueno Al menos Que no estés viviendo En México Pero aquí En la ciudad de México Está haciendo Mucho frío En las noches Ya vieron En el video Que acabo de Bueno En la primera parte Que acabo de subir Que está haciendo Mucho frío Bueno Espérame No sé si oyen Pero ese sonido Que hace el gallo A ver si Lo puedo mostrar Se enoja A ver Ese sonido Es para que Llemen sus gallinas Para que coman Con todo él Pero pues las otras Están ahí con el gallo Así que pues nada Vamos a pasarle A darle agua Para que también Ellas tomen agua Porque también tiene sed Hay que también Mantener Que tengan agua Este Ahora si quiere Y alimente Para que pues también Se hidraten Porque en este sol Pues cuando esté frío Hay que mantenerlas hidratadas Así que vamos para allá Ahora mis gallinitas Y pues vamos a subir Las escaleras Como pueden ver Aquí puse una puerta Somamente bien cuca Bien acá Y pues bueno Vamos a darle de agüita A nuestras gallinitas Primero ella Porque se ve que tiene sed Y creo que tiene basurita ahí Así que quitárselas primero No hay que Ensuciar el agua Así que Pues bueno Vamos a quitárselas A ver si puedo poner una mano Yo no entiendo Bueno Mejor no digan nada Por si me ven Un criador Por si me están viendo ahorita Un criador Que cría Pues Que cría gallinas de pelea Díganme En los comentarios Yo sé que tengo suscriptores Que se dedican a eso De la crianza De gallos de pelea Tengo una duda Para ustedes Yo sé que pues No soy nada bueno Que en este tema Lo sé Lo aclaro Que es cierto Pero bueno Tengo una duda Las gallinas de pelea Deben estar con sus Gallos O Tienen que estar separadas Porque he visto Algunos videos De pues De youtube Que pues Muchos los tienen separados Con puros gallos Bueno Un gallo en una jaula Otra gallina en otra jaula Tengo esa duda Porque si es así Entonces ya la voy a poner solita Así que pues nada Tú quedas aquí Ah hombre A este le gusta salir en la cámara ¿Verdad? Pues vamos a darle agua Bueno voy a limpiar esta Porque pues obviamente No se la voy a dar así Pero pues Tengo que quitar la cámara Porque si no No puedo Pues bueno Ya terminamos de poner su agua De ella Pues ya está Subamente limpia Ahora falta que ella tome agüita Pero como ella es Ay no sé Pero las gallinas de pelea Son muy tímidas Son muy No sé Cómo son Miedosas Y supuestamente son de pelea Pero pues bueno Ah pero para los trancazos Ahí sí Se dan duro Bueno Este pues si les digo O sea las gallinas Son muy tímidas De hecho Las gallinas Pues no son como ella ¿Verdad? Pero pues bueno Cada rosa es diferente Está tomando agüita Vamos a pasarle A darle agua A ellos También Porque también tiene sed Claro está Agua aquí Pues porque Si la pongo en el piso Lo más seguro Es que la tienen Así que pues mejor Prefiero que el tome Agua aquí Que tirarla Vamos a Checarle Un poquito de agüita Y ya tiene sed Y la cama Y la cama Y la cama Listo Ahora sí niños Vayan a comer agua A tomar A tomar Comerlo súper Tomar agua Vamos para darle A nuestro gallito Por cierto Por cierto Para el suscriptor Que me dijo Que tenía bonitas vistas Pues aquí tiene Un panorama De las vistas Hasta allá Chequen nomás Y pues No me acuerdo Que eso Si fue suscriptor O no Suscriptor mío Pero pues si Tengo vistas Disfrútala Así que te dejo Un momento Para que pues Veas más la vista Y pues Me digas Que tal Miren Ahí está Ya se ve La mujer dormida Y el popo Así que pues nada Que buenas vistas Se ve mejor Se ve mejor Se ve mejor cuando hace Más aire Porque limpia Todo La contaminación Toda esta cosa Pero se ve mucho mejor A mi Willy Hay que darle agüita Porque también tiene sed Vamos a ver aquí Ven también Agua Verdad Willy Tienes agua No se ven las marcas Casi me pasó Ven Ahí también me gusta La agüita O sea Hay que refrescarlo También Entonces les digo Este Antes los tenía Quiero aclarar Otras cosas Bueno Una cosa A mi Willy Lo tenía Suelto Pero pues Como este Se volvió gallo Y si Atinaron Muchas felicidades A las personas Que atinaron Es que Les dijo O sea Yo pensaba Que este era gallina Porque el señor Me la vendió Tal cual Como gallina Pero bueno A lo mejor se equivocó Bueno Pues entonces ¿Cuál es la duda? Entonces yo tenía Les digo Yo tenía Suelto A la Willy Y a él Pero pues se pelearon Se peleaban Se correteaban Y tenían Tanto que se correteaban Tenían miedo De que se cayeran Para abajo De modo que para arriba Que se cayeran Y pues dije No Mejor los encierro Y pues así Mejor evito problemas El día de hoy Mi gallinita No puso huevos Tristemente No puso huevos Ella la negra No puso huevos De hecho La gallina Que nada más Me pone huevos Es la negrita A ver si puede enfocarla La negra Es la única Que me pone huevos Porque pues claro Está que Ella se ve La unida ¿No? Ella pone huevos Hoy no me puso huevos Hoy no puso huevo Todavía no me preocupa Pues porque yo sé Que va a poner Tarde o temprano Va a poner huevos Pero pues tampoco Me preocupa Claro está Este Me falta muy poco Para que ponga Su primer huevo Y esa gallina No pasa de este mes O sea que no pasa A fuerzas Tiene que poner De hecho me gustan Porque las Sus plumitas Son como negritas Y me gustan muchísimo Y espero sacarle crías También También pienso Sacarle crías A ella Pero para eso Tengo la necesidad De que se deje pisar Por Willy No se deja pisar Por él no se deja pisar Pero por él Si se deja pisar A lo mejor porque Está muy chiquito Pero pues Pienso sacarle crías Pero Ah Y otra cosa Ella todavía no me ha puesto Su primer huevo Uy Sí No he puesto huevos A lo mejor Afecte Porque La pongo Junto al gallo Puede ser No se Este Por eso Los quiero Le estaba preguntando Que Es recomendable Mantener a ella Este Separada De los gallos O sea Nada más Ella solita No se Ponganme en los comentarios Y ya las estaré leyendo Vale Pues bueno Me estaré apurando Me estaré apurando A barrer Todo La Azotea Y pues nada Échame suerte Porque pues Te estaré Editando el video Y pues nada Miren Esta galleta Es muy miedosa Es No le gusta No le gusta Pero bueno Voy a estar Barriendo Y pues Nos estaremos viendo En un próximo video Y pues nada Nos vemos Cuídense Y adiós Espírate Garbanzo Nah No ve Si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!